Nuevamente el primer juzgado de la instrucción aplazó la revisión de medida de coerción a Camilo Hernández, acusado de electrocutar a Marcelo Reynoso, hecho ocurrido en el distrito municipal de Senoví. Hoy familiares del acusado manifestaron. Él no fue porque él no estaba ahí. Esa señora que está ahí, Juana, ella sí sabe que ella fue la que me llamó a mí y me dijo que Marcelo estaba tirado en el suelo. Cuando yo voy, yo ando con una chancleta de goma y cuando voy, yo pienso que es intoxicado porque estaba usando mucha droga. Estaba endrogado y yo pienso que es intoxicado. Cuando le pongo la mano, sí, él usaba mucho, sustancia prohibida. Cuando voy y le pongo la mano, él me dio corriente y llamé a mi esposo. Cuando llamo a mi esposo, él sale con un colín. Esta hija mía no quería que él saliera y fue y mochó el alambre y con una toalla le jaló el cable. Y hay testigo que mi esposo no estaba ahí porque en la declaración de Juana, la que estaba ahí, la hija del hombre que estaba hablando, lo dice. Lo dice en la declaración y la autosia dice que fue electrocutado. ¿Y a dónde están los golpes que la niña dice que mi esposo le dio? ¿A dónde están? Entonces, eso, todo lo que ellos dicen, esto es una maniobra. Agregan que no descansarán hasta que se haga justicia, pues entienden su pariente es inocente. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.